¿De dónde viene el término, masoquismo, la historia de Leopold von Sacher-Masoch? Sacher-Masoch es conocido por inspirar el término, masoquismo, tras su novela, La Venus de las Pieles. Nacido en una familia aristocrática, dedicó su vida al periodismo y la literatura tras estudiar y enseñar en Grasse. Sus obras destacan por personajes femeninos dominantes, reflejando intereses en minorías y leyendas locales. La Venus de las Pieles, explora la sumisión y dominancia entre Severin y Wanda, inspirada en su vida real. Sacher-Masoch y Fanny Bonpister, quien inspiró a Wanda, tuvieron una relación basada en un contrato de dominancia y sumisión. El psiquiatra Richard Boncrate vinacuñó, masoquismo, inspirándose en la novela de Sacher-Masoch, quien rechazó el término. A pesar de su muerte en 1895, la influencia de Sacher-Masoch persiste en la cultura, inspirando música y cine.